Yo, Hugo Baco, para el club de fans Yo, yo, elementos crios, retetencha Yo, yo, pollo, yo, pollo, epa Sa, sa, la camocha, crios Vestido común por Diosero, salgo a beber judas Ni moscas en el monero, la vida es muy cruda Resudas de todas esas mierdas Y te levantas de la cama con aliento a hierba Va oliendo, prendiendo, sonríe, consumiendo Con sumo cuidado, huyendo del patrullero Pero no hay veros, si tienes mala suerte La suerte se busca y solo sabes perderte Beberte todo lo que ganas y con ganas de morirte Te acuestas en la cama, te cuesta retirarte Pero aún más subir la apuesta, tu nariz va puesta Y tus sobacos apestan, tanto que restan Tampoco que suman, tampoco que ayuda Que peles en peso pluma, pobre desde la cuna Y rico desde la queirta La vida es evolución, menos pakistianos o dominitas No insistas, que no eres Matias Pratt Tabiques con más erosión que el Yeltabel y Obregat Chat, ya te te estás pa' atrás Te quedaste en tu enti y en tu enti rock estarás Una más, una más por damas a full gas Chispas y llamas, me amas y a mí en verdad me da igual Pasé del ron con cola al ron con flujo vaginal Quien usa lubricantes porque no conoce el emo al Anormal sin igual, intentas salir del france Eres más tonto que el que iba de listillo en clase Mírame a la cara, maldito hijo de puta No me aguanta la mirada porque le parto la nuca La vida es una mierda, estoy lleno de ira Rompo las cuerdas de mi boca como las de una lira Idas y venidas, 90% de cafeína es todo lo que aspiras Que miras, eres solo un reflejo Rápida como una liebre pa' que te coman el conejo Ey yo hijos de puta que ya os veo venir de lejos Me gustó tanto a mí mismo que me masturbo frente al espejo Todo el día con una guadaña, yo debo ser la muerte Te levantas por la mañana, hoy es tu día de suerte Verte fantástico como Julio Verne Dos mil leguas de rayas son el viaje de tus viernes Quienes, quienes manejan el cotarro Quienes me comen la polla mientras yo me como el tarro Que guarro, dije la princesa que no se lava Pasé de arrosa y poema, a un simple yo te daba Vestido como un pordicero Salgo a beber judas, ni moscas en el monedero La vida es muy cruda, sudas de todas esas mierdas Y te levantas de la cama con aliento a hierba Vaba oliendo, prendiendo, sonríe, consumiendo Asumo cuidado, huyendo del patrullero No hay peros, si tienes mala suerte La suerte se busca y solo sabes perderte Vaba oliendo, prendiendo, sonríe, consumiendo Consumo cuidado, huyendo del patrullero No hay peros, si tienes mala suerte La suerte se busca y solo sabes perderte Yo Gracias por ver el video.